Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y nos encontramos con el episodio número 12 de la serie de Ashen, nuestra querida serie de Ashen. En el episodio pasado, lo voy a dejar por aquí arriba para quienes no lo hayan podido ver, nos hemos dedicado básicamente a completar viajes que teníamos pendientes de algunos personajes que nos dejamos por ahí, eran misiones bastante sencillas en realidad de encontrar cositas y tal, no hubo mucho más que eso. En este episodio ya lo que nos tocaría es irnos al viaje secundario de Eila, un viaje que nos quedó pendiente también producto de haber realizado su misión en el episodio anterior, en donde tenemos que ir a susurros y derrotar a Ake. Así que lo que nos quedaría es hacer la última misión de Silanen, que es ir al cañón ensortijado, que es una zona nueva, que parece bastante siniestra además, y encontrar la caldera de la tejedora. Así que probablemente en este vídeo lo que nos vamos a dedicar a hacer es esta misión de Eila y el viaje principal, en este caso de Silaren. Como podrán ver aquí tengo a su vez un nuevo amuleto que equipé, que es la astucia de Ukoto, como para cambiar un poquito la build e ir más a daño, 100% daño. Recordemos que por cada ataque que esquivamos con el personaje, nos van apareciendo unas pequeñas bolas de energía. Cada una de esas bolas nos da un plus de ataque, entonces vamos a ver si vale la pena realmente utilizar este talismán. Y nada más, nos encontramos entonces en la zona de susurros para hacer la misión de Eila. Voy a hacer un corte y nos encontramos allá. Bien, ya estamos aquí en la zona de asiento de la matriarca y nos tenemos que dirigir a esas ruinas que vemos en el horizonte, en donde, bueno, no hemos recorrido esa zona, así que desconocemos qué peligros nos esperan. Y allí está el objetivo, se ve claramente ese ser que creo que es como una especie de bruto, ¿no? De esos gigantones que meten mucho. Por suerte... ¡Upa, upa, upa, upa! Cuidado. Cuidado porque estos son unos hijos de puta. Son los kamikazes. No lo dejó explotar, le dio como unos hachazos en el culo y no lo dejó explotar. Bueno, genial. Eila, Eila me gusta mucho como compañera. Me gusta más que Joker, a pesar de que Joker, la verdad que nos acompañó mucho. Cuidado con estos. ¡Upa! Bien, excelente. Y como podrán ver, cada vez que esquivamos, ganamos una de las esferas de energía. Tenemos el máximo de 5 actualmente. En el primer caso, digamos, de que nos golpeen y tal, perdemos las bolas de energía, perdón, pero en contrapartida hacemos como una explosión que nos permite hacer daño de área y nos puede salvar el pellejo en más de una ocasión. A ver, me subí acá como para tener un poquito una visión periférica del lugar. ¡Ay, es que las bolas como que me tapan un poquito la visión! A ver... Las bolas me tapan la visión. ¡Excelente! ¡Ah! Casi, ¿eh? A ver, una vez más. ¡Guau! Cuando atacamos a distancia generamos también que estas bolas negras también ataquen al enemigo, no lo sabía eso. Son como los hechizos mágicos y de maldición en Dark Souls 2, pero no me acuerdo ahora el nombre del hechizo o de la maldición en particular. Pero es muy similar. ¡Ah! Se movió. ¡No te muevas! Bien, perfecto. Camino despejado. Vamos a agarrar este regalito que tenemos acá. Traje de oyente. Armadura de oyente recortada para el tamaño humano. ¡Oh! A ver esta armadura. Es que la que tenemos está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. A ver... Este es el traje del oyente. El que tenemos actual es la carga del ancestro, que es la armadura de Amirian. Me parece que es bastante similar. Solo... ¡Mierda! No mires el menú, no mires el menú. ¡Uf! Que no lo había visto este ser. Incluso hasta Aila se parece que se quedó viendo el menú y se quedó ahí bugeado. Bien, 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 bien. ¡Wow! ¡Guau! ¡Qué hijo de puta! ¿De dónde salió? Ah, bueno. La verdad que no le queda mal, ¿eh? No le queda nada mal al personaje. Pero no, no, no. La de Amirian está muchísimo mejor. Nos vamos a quedar con esa. Bien. Bien. Entonces sigamos por aquí. Espero que Aila no sea como Joker, que se queda bugeada ahí abajo. Vamos a llamarla por si acaso. Nos marca que llegamos al objetivo. Y evidentemente es así. Acá con mucho cuidado. Sabemos que las emboscadas están a la orden del día. Bien. Y ahí tenemos la... ¿Es una piedra espiritual? ¿Es la misma donde he descansado? Ah, claro. O sea, había como una especie de atajo a esta zona. Podría haber venido por ahí. ¡Guau! Bueno. No está mal saberlo. Claro. Podría haber venido tranquilamente por acá. No sé si desde el otro lado puedo... Puedo trepar, pero digamos, por acá sí. Tendría acceso directo a la piedra espiritual. Bien. Creo que las únicas dos amenazas que teníamos eran esos lanceros. Y nada más. O, 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 cuidado. Bueno. Estos ya no son rivales para nosotros. Son amigos de los niños. Bien, y llegamos al objetivo. Ah, no me quiero confiar, pero me parece que es un enemigo común y corriente. Al menos es pareciera ser de los tantos que ya hemos derrotado con anterioridad. ¿Sí? Pero bueno, tal vez tiene algunas cositas diferentes para mostrar. En principio no lo parece, la verdad. Misma armadura, misma arma. El ataque mágico que mete mucho, ahorita ya lo derrotamos. O sea, dos golpes de hila, un golpe fuerte mío y a la mierda. A ver si podemos hacer lo que mencionamos recién, de acceder a la piedra espiritual desde aquí. Pienso que sí, que es absolutamente posible. Ah, por acá. A ver, bien. Seguimos por acá, llegamos. No. Sí, sí se puede, sí, 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 sí. Perfecto, acá estamos. Bien. Entonces, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos ya en la zona, en la nueva zona a la que tenemos que acceder. Que sería... Cañón ensortijado. Y aquí estamos. Y aquí estamos, ya por acceder... A la misión de Silaren. Ahí nos espera un bruto. Ojo, ojo con ese ser. Vinimos a jugar. Cuidado. Hoy se quedó bugeado. ¡Oh! Cuidado, cuidado que mete mucho. Cuidado. Cuidado. Las bolas de energía. Uy, las bolas de energía son lo más... Lo derroté claramente, bueno, porque evité sus golpes fuertes y no me hubiera hecho mierda, básicamente. Pero lo derroté rapidísimo con las bolas de energía, con los ataques mágicos. Impresionante. Acá creo que me convendría usar el farol porque no se ve realmente nada. ¡Oh, hijos de puta! Cuatro lanceros, cuidado ahí. Silaren, la verdad que no ayuda demasiado. ¿Sí? Es como, bueno... Te ayuda alumbrándote un poquito el camino, pero no mucho más. Es que esta zona es muy trole. Por más que pase corriendo, alguna me va a dar. Pero es que de cajón va a ser así. Vamos a equiparnos las lanzas más poderosas. A ver si con una sola lanza las podemos derrotar. Es que ahora mismo las bolas de energía me quitan visibilidad. Bien, a ver. Bien, uno menos. Bien, 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 bien. Ah, más arriba me parece. Que para apuntar ahora con las bolas de energía me dio una mierda. Son útiles para otras cosas, pero... Ahí está, perfecto. A ver. Debe morir. Bien. Romeo debe morir, como en la película. A ver. Bien. ¿Y muere? Sí, porque es un bilcer. Perfecto. Perfecto. Y ahora solo nos quedaría este. Que muere fácilmente. Es decir, a Melee claramente no son una amenaza, ¿sí? El problema es a distancia. Una piedrita espiritual, excelente. Vamos a buscar el regalito antes de irnos a la piedra. ¡Oh, sorpresa! ¡Vilcer! Muere. Me hizo perder todas las bolas de energía con ese golpe. No importa. No importa porque tenemos la piedra espiritual. Yo le digo piedra espiritual, pero creo que en realidad se llama piedra ritual. Si no me equivoco. Bien. Vamos a ver el regalito. De lejos, ahora voy a hacer el plano para que lo puedan observar. Otro vestigio del cobarde, por si ya no teníamos demasiados. Creo que lo que tenemos de fondo es la ciudad de Lásirus. Que ese podría decir, y lo vengo diciendo un poquito también en... Creo que lo dije en el video pasado. Que creo que sería como la Anor Londo acá de Ashen, ¿no? Me da esa sensación. Ya por lo que veo a lo lejos parece como una ciudad majestuosa. Como lo era Anor Londo. Obviamente... Uy, cuidado acá porque tenemos... Tenemos cositas complejas, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Cuidado porque no solo tenemos a ese hijo de puta de la lanza... Sino que también tenemos un bruto, ¿eh? Mucho cuidado. El de la lanza murió solo. O sea, increíble. Murió por su propia explosión. Y acá tenemos al bruto que les comentaba. Así que, cuidado. Silaren realmente es inútil. ¡Ah! No hay fuego amigo, ¿eh? Ojo, no hay fuego amigo. Increíble. No sabía esto. Otra cosa más que descubro. Impresionante. No hay fuego amigo. O sea, los enemigos se pueden hacer daño entre sí. Lo mató... Al bruto lo mató el de la lanza mágica. Eso sí que está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien pensado, la verdad. Porque es una forma de sacar provecho de situaciones adversas. Utilizando el entorno a nuestro favor. E incluso las habilidades de los propios enemigos. Muy bien eso. A ver. Sigamos por acá. Que todavía tenemos un largo trecho, ¿eh? Hasta llegar al objetivo. Vean. Acá tenemos la piedra espiritual. Y acá lo que voy a mostrarles es lo que se ve al fondo. Que si pongo el mapa... Mmm... Sí. Es que se ve esta zona, básicamente. Que debe ser la última del juego. Que lo que vemos es ni más ni menos que la... Que la ciudad... El palacio de Lásirus. ¿Sí? O no sé si el palacio en sí, pero al menos la ciudad de Lásirus. Y por lo que se alcanza a ver... Definitivamente es como la Anor Londo de... De Ayan, ¿no? No hay ninguna duda de eso. A ver... No me vayas a sacar las bolas. No me vayas a sacar las bolas. Ahí vas. A ver... Vamos al cañón ensortijado. Por supuesto, exploremos un poquito. A ver si hay regalitos por acá, ¿no? Sigamos por esta zona. La del puente roto. Y no hay música, ¿eh? No hay... Acá no hay nada, nada de música. En absoluto. Ni un sonido. Solo se escucha el ruido de la cascada. Eso no puede ser bueno. A ver... Es que de hecho ya hay multitud de cuerpos colgando esqueletos. Seres en estado de putrefacción. Después de haber sido mutilados. En fin. Vamos a subir por acá. Miren, hasta tenemos aves colgadas. ¿Esto es agua? Sí, sí, sí. Pero hay que ir por ahí. Ah, no. Esto es una mierda. ¿Hay que ir por el agua? Es que no veo otra opción. No, no puede ser por el agua. O sea, depende de la profundidad que tenga. ¿O será que hay que recorrer así? No, sí. Por el agua no. No creo. Uy, esto es... Ah, que encima... No, sí se puede por el agua, eh. Sí se puede. Sí, 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 sí. ¡Mierda! Uy, hijo de puta. Realmente. ¡Girando como loco ahí! Bien, bien, bien. ¡Uh! Me sorprendió, eh. Ese ser ahí. Sí se puede por el agua. Lo que pasa es que ahí suenas... Uy, demasiado empantanadas, eh. Vamos muy lento realmente. Y encima nos ponen esos enemigos que... Son muy tocapelotas, eh. Claro, nos ponen enemigos rápidos... Como estos bandidos... En esta zona, o sea... Más tocapelotas no pueden ser. Ahí está, va. Vamos con farolcito. Creo que el objetivo está allá, eh. Lo tenemos... Me parece. No llego a ver bien. No, no, no. Mentira. Vamos a ver. Lo bueno es que si nos caemos no nos matamos. Eso es positivo. A ver, ¿va a saltar? Si salta lo esperamos acá. Claro que va a saltar, pero... Pero va a caer rápido. ¡Guau! ¡Guau! Ahí sí, Laren, en plan... Not G.O.Y. A ver. Mientras yo... Agarro un regalito. Raíz sabia. La raíz sabia me parece que... Nos viene súper bien para ascender nuestras almas... A un mayor nivel de imbuido de ceniza. Creo. Porque me pareció ver el objeto, ¿sí? Cuando quise mejorar todavía más nuestra hacha de la privación. Vamos con el sabio. Perfecto. ¡Ah! Bueno. Vamos por acá. A ver. Por ahí arriba no nos dejamos nada. No. No lo parece. No tenemos regalitos. No tenemos nada. Literalmente no tenemos nada. Bien. Acá se nos bifurcan. Se nos bifurca el camino. Tenemos por arriba o por abajo. Ya por abajo ya tenemos un enemigo ahí a lo lejos. Igual me parece que es uno de los ladrones. Pero vamos por arriba, ¿eh? Prefiero suelo firme, aunque me pueda caer. Que eso también es... Es un riesgo, la verdad. Sí, la enestalla. ¡Mierda! Hijo de puta, ¿quién fue el que tiró esa mierda? Ah, míralo ahí. Qué traidor. Tomá. Muere, vizar. Ahí estamos. Uy, hay que tener cuidado. Entonces ahora estamos en un escenario demasiado vertical. Entonces, claro, ahí... Hay zonas que no las... Si no levantás la cámara, como ni te das cuenta de esa emboscada. A ver, vamos por abajo, porque creo que por abajo igual se puede ir hasta cierto punto. Ya después no. Después sí o sí es por arriba. Aunque sea para tomar los regalitos. Entonces... Tenemos dos ladrones. Dos... Va, ladrones, digo. Dos de estos seres que... Pueden ser, sí, como un pícaro. Algo así. Que son... Opa. Tenemos un lancero. Cómo les encanta meter a estos personajes. Meterte uno a melee y uno que te trollea a distancia, ¿eh? Es... Igual Silaren ahora... Igual ahora Silaren sí está siendo bastante útil. Broquel de la Inquisición. Y esto está imbuido de ceniza, ¿eh? Escudo que portó un inquisidor laziriano. A verlo. ¡Guau! Uf, 60 de defensa es muchísimo, ¿eh? Un ítem extraordinario porque fíjense que tiene la misma nubecita de las armas que están imbuidas en ceniza. Escudo de diseño eficiente que portó un inquisidor laziriano. Cuando la luz se fue disipando, los habitantes de Lazarus se enfrentaron entre sí tratando de destruir cualquier traza de oscuridad en la población. Incluso mis compañeros videntes se cegaron y solo veían sospechas en sus vecinos. Vamos a equipárnoslo. Vamos a equipárnoslo porque realmente cuando necesitemos escudo es muy buen escudo, sinceramente. Estéticamente, me gusta más el otro. Pero la realidad es que cada vez que nos cubríamos con ese, nos demandaba demasiado consumo de vigor, de estamina. Y este parece como para ir más en plan así guerrero, ¿no? No esquivar tanto, sino ir más con escudo en alto. Bien, esta es la zona. La verdad que valió muchísimo la pena ir por abajo porque encontramos un objetito extraordinario. Vamos a ver si podemos llegar sin morir. ¡Oh! Miren eso, es como una estructura, como una araña, ¿no? Hecha de madera y tal. Esto es como la ciudad infestada, a mí no me jodan, ¿eh? Otro hijo de puta de estos. Bueno, listo. Ya vas a dejar de romper las bolas. Ojo, tenemos un bruto ahí. Y tenemos uno a distancia. Vamos a matar a este primero. Vamos a matar a este primero. Y vamos ahora por el bruto. Vamos. ¡Vilcer! ¡Oh! ¡Cómo me cubrí! ¡Muere! Uy, 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 no. Uy, qué hijo de puta por confiarme. Ay, no, 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 no. Vení Silaren, vení Silaren, vení. Vení Silaren, por favor, te lo pido. ¡Rápido! ¡Rápido! Nooo, gracias por confiarme, ¿eh? Bien, 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 bien. Uy, como casi la cago, ¿eh? Por confiarme, por dejar que se me vaya toda la estamina al carajo. Cebo de Fiske, artefacto añadido. Creo que ya lo maté a Fiske, que es, debe ser, uno de estos bandidos. O sea, sin darme cuenta lo maté. Es que, ni siquiera había visto que llegué al objetivo, bueno. ¡Oh, qué zona, eh! ¡Qué zona! Y evidentemente hay mucho por explorar acá. Silaren me gusta mucho como compañera. Parecía al principio que no hacía nada, pero me gusta. Es bastante precavida, está muy pendiente de uno. Digamos, si a uno lo tienen que rescatar, porque se mandó una cagada, como hice yo recién. La inteligencia artificial que tiene es muy buena, porque evita irse por las zonas donde están los enemigos, como para priorizar rescatarte. Está bueno el personaje. Acá tenemos otro bruto en un espacio muy pequeño. Vamos a tomarnos una de estas. Una Z de Elizabeth, que en realidad no se llama así. ¡Mierda! Vamos, recuperemos estamina y lo derrotamos. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uh! ¡Lanza chasquido! Cae como un rayo del cielo. ¡Uy, las lanzas de los enemigos! De los que nos tiran con magia. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo renta la exploración, eh? ¿Cómo renta? Es que renta muchísimo. Si no nos metíamos en esa habitación, no hubiéramos conseguido eso ni en pedo. O capaz en otro momento, pero digo... O sea, ahora puede hacernos de mucha utilidad esa lanza. Es que esta zona está muy bien, realmente, eh. O sea, el diseño es brutal. Está muy bien esta zona. Bien, vamos a cambiarnos las lanzas porque estas son las poderosas. Vamos a equiparnos las otras, que son las que tenemos para... Mierda, que casi me caigo por hacer esa bolita. Que son las que tenemos para hacer el viaje en Camino de las Sombras. Ahí estamos. ¡Guau! ¡Guau! Y mirá la estatua. Es una estatua de un ser, de un hombre, como de un monje. Pero como con unas patas. No sé si son aguijones o patas de araña que le salen por la espalda. ¡Qué siniestro! Bien, sigamos. Me gusta, me gusta. Lo positivo es que acá no necesitamos usar farol. Entonces... Podemos ir con escudo en alto, que en esta zona... Miren si no nos va a servir el escudo. ¡Qué hijos de puta! O sea, ¿a quién se le ocurre poner a esta gente acá toda junta? O sea, de verdad... O sea, de verdad... De verdad, o sea, yo no sé a quién se le puede ocurrir a hacer esto. Bueno, a un troll. Nada más. Tan solo a un troll. A un ser... Troleante. Vamos a deshacernos de los chiquitos. Nos golpea igual, hay que tener cuidado. De los chiquitos. Los chiquitos primero. Eso, los chiquitos primero. Y ahora el bruto. De brute. De brute. ¡Muere Vilser! ¡Muere con mi poder mágico! Con mis maleficios... De Dark Souls 2. Pero en Agen. Bien. Muchos regalitos. Este video tal vez sea un poquito más largo. Porque hay mucho para explorar y... La verdad que no sé cuánto voy a poder editarlo. Porque hay muchas cosas interesantes. Musgo del Sabio. Bueno. Pan de ayer. A ver. ¿Será que hay que exceder por acá? Es que ya estamos, ¿eh? Ya estamos en el objetivo. Es ahí arriba, me parece. Así que, sí. Y la música es... Es muy sutil. Es como una cosa media de... Como tribalesca. Pero muy, muy, muy sutil. Y... Y como muy inquietante, ¿no? Está muy bien realmente la ambientación. ¡Ojo! Bueno. Ha muerto. O sea, yo me cubrí con el escudo... Y su propia explosión lo mató. Es muy interesante. Es eso. Está lleno de estos bandidos. De estos seres. Cuidado. Hijo de puta. Curarme, curarme. Retire la lanza tranquilito. Tiene mucha vida. Uf. Es que ya... Ni veo ya por dónde vienen, ¿eh? Es... ¡Wow! Otra. Otro objeto legendario. Mazo tiránico imbuido de ceniza. Madera y metal. Unidas para el combate. Nos están dando muchas cosas, ¿eh? En esta zona. Ahí tenemos un bruto que está custodiando un regalito, ¿sí? Ahora vamos a ir a por él. Ahí tenemos unos... De esos que atacan con las lanzas mágicas. Que creo que me lo voy a sacar de encima ahora que puedo. Con una más creo que ya estamos. No le doy. Ahí. Va. Listo. Perfecto. Y nos ahorramos un problema para más adelante, ¿eh? Ahí tenemos otro regalito en el tejado. Me implicaría tener que bajar a buscarlo. Bueno, me muevo el sabio. La verdad que... Yo no sé. Voy a por ese regalo o no voy. Después, ¿cómo regreso acá? Es mucha vuelta. Es mucha vuelta. No sé si vale la pena ese regalo. Lo que pasa es que nos están dando tantas cosas. Pero tampoco quiero tirarme ahí. Que sea un vestigio del cobarde o alguna cosa así, ¿no? No sé. Vamos a... Oh, que hay algo ahí. Que hay algo. Uy, no te puedo creer. Una piedra espiritual. Una piedra espiritual oculta... Que la vida es súper pedo en realidad. En realidad lo que vi no fue la piedra espiritual, sino el aura que produce. El aura azul. Uy, y esto es... Esto es todo, ¿eh? En esta zona una piedrita espiritual ahí después de todo lo que recorrimos. Increíble, ¿eh? Merecidísima encontrar esa piedra espiritual. Ahora sí podemos ir a matar al bruto con tranquilidad. 30.000 de escoria es mucho. Pero tenemos la piedra espiritual ahí. Mierda, cuidado. No nos confiemos. No nos confiemos porque... La verdad es que meten muchísimo. Raíz sabia. Otra más. Bueno, esto sí que me parece que es importante. Ese objeto sí que es sumamente importante. Para lo que viene ahora. Porque ya no nos da más el musgo del sabio como para seguir mejorando las armas. Aparentemente lo que me marca es ahí arriba. ¿Sí? Pero... ¿Cómo accedo? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a seguir avanzando a ver si podemos subir un poco más en esta sombría ciudadela. Y precaria. Porque al menos, por lo que estoy viendo, en esta zona no hay un acceso directo como para subir un poco más. O sea, tenemos que elevarnos todavía más de lo que ya estamos. Y la verdad que a esta altura espero que recuperar la garra sea gratis. Paso del piñón. Con gratis me refiero a que no haya que enfrentar a ningún ser. Porque tengo mucha escoria, no la quiero perder. Y no quiero que el video se haga tan largo tampoco. Bien. Ahí tenemos un bruto. Allá tenemos algunos hijos de puta de la lanza. Bien. Se puede seguir ascendiendo. Acá tenemos un regalito. Muchas cosas. Si venimos por acá, tenemos otro regalito. Tenemos algunos seres. Dos ladronzuelos que están custodiando un regalito. Eso puede estar bien. Bien. Bien, uno menos. Otro menos. A ver que estaban custodiando. Buah. Vamos a ver el sabio. Es que ya nos estaríamos yendo a la zona siguiente. A ver, ya que estamos vamos a terminar de recorrer esta zona. Ya que estamos acá. Pero. La verdad que está siendo como una de las zonas favoritas del juego. Creo que junto con la mazmorra de asiento de la matriarca. Pero qué enrevesada, eh. Qué zona más enrevesada, pero como ninguna hasta el momento. Restos silenciados. Esto creo que nos daba al hijo grande de escoria. Cada vez que encontramos restos silenciados nos da lo mismo. Uy. Me faltaba morir por esa caída, o sea. A ver. A ver si al menos tal vez encontramos la piedra espiritual de la zona siguiente. Ya que estamos. Oh. ¿Y esto? Por acá se puede ir. ¿O no? No se puede ir por acá. Pero acá con la ayuda del compañero sí se debería. No me deja. O sea. Qué zona más extraña esa, eh. Por ahí se tiene que poder ir. De alguna forma. Miren. Les presento. A Anor Londo. De Ajen. Sin lugar a dudas. O sea. Bueno. Toda esta zona no. Pero ahí ese palacio dorado. O sea. Y estos son los alrededores del palacio. Que es seguramente donde hay que venir a hacer la misión de Jokel. Claramente. Sí. A ver si llego a vislumbrar por acá cerca una piedra espiritual. Como para ir a tocarla y volvernos corriendo a la zona anterior. Pero no la veo cercana. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Miren. Está acá nomás. Ya la dejamos desbloqueada para el siguiente episodio. Listo. Y nos volvemos rapidito. Además recuperamos. Frasquitos de Stus. Que bueno. No se llaman así. Calabacinos carmesí. Bien. Voy a hacer un pequeño corte. Y cuando más o menos encuentre la zona. Como para ir ascendiendo. Nos vemos ahí. Porque. Estoy súper perdido. Así que nos vemos. Cuando esté en la zona. Digamos. Que he encontrado para ascender hacia el objetivo. Digamos. Bien. Creo que encontré la forma de hacerlo. Estuve un montón de tiempo. Intentando resolver como era. Para ascender. Y es. Ni más ni menos. Fui un tonto. Que no me di cuenta. Que utilizando el viaje. De sombras. El problema es que tengo. Bueno. Ahora son solamente siete. Las lanzas. Y ahora son seis. Tengo muy pocas lanzas. Como para ir viajando. Entonces. Espero que me alcancen. Realmente. Y ahí está el objetivo. Fíjense. Era. Sí me va a alcanzar. Por suerte. Era súper sencillo. A ver. Ya estamos. Y aquí es el objetivo. Ni más ni menos. Veamos. Caldera de la tejedora. Artefacto añadido. Y ahora sí. Por favor. Volvemos al descanso del bababundo. Porque. Uf. Este episodio sí que va a ser. Largo. Igualmente voy a editarlo y todo. Pero. Uf. Sí. Hay que regresar al descanso. Entre medias. Perdí. Cuarenta mil de escoria. Saltando como. Como un tonto. Al agua. Por eso tengo solamente diez mil. Voy a. Voy a hacer. Un ascenso más. Como para ir a buscar un regalito. Que está ahí cerquita. Hasta acá. De hecho. Musgo del sabio. Y tenemos uno más. Por acá derechito. A ver si lo podemos recoger. Y ya nos vamos al descanso. ¿Sí? Lo bueno. Es que. Ya tenemos la misión hecha. Y a su vez. Tenemos. Activa. La piedra espiritual. De la zona siguiente. Con lo cual. Podríamos ir directamente. O sea. En viaje rápido. A esa zona. Lo cual. O sea. Tener que volver a pasar por todo esto. La verdad que. No. No es muy recomendable. Mis almas. Que no sé dónde están. Las que perdí. Igual eran pocas. Vamos acá. Raíz sabia. Perfecto. Y a ver si puedo hacer. Como un salto de fe. Hacia ahí arriba. Por acá. No veo. Bueno. Ahí hay un objetito más. Varios. De hecho. Tal vez tengo suerte. Y llegamos. A ver. Perfecto. Y a la primera. Súper bien. Prefiero. Recoger los regalitos ahora. Restos silenciados. Detonador de Orly. Tus ataques cargados provocan una explosión que inflinge aturdimiento y daño extra. Un talismán nuevo. Bueno. Valió muchísimo la pena venir acá. Hacer este. Esta última. Esta última travesía. A ver si caigo. Ahí. Si puedo caer. Bien. Perfecto. Recogemos este. Y musgo del sabio. Bueno. Y creo que ya estamos. La verdad que... No sé. No creo que haya más cosas más importantes de todo lo que ya agarramos. Así que me voy a tomar un vestigio del cobarde. Y nos vemos ya en el descanso del vagabundo. Entonces vamos con Silaren. Que ya sería la última creo. O la anteúltima. Sí. Dame la caldera para que pueda volver a disfrutar de las fragancias de este mundo. Y además me permitirá preparar más pociones potentes que te ayudarán en la búsqueda del alien. Entregamos la caldera. Gracias. He soñado tanto con este momento. Después de todo, una decantadora no puede trabajar sin olfato. Nos dan seis mil y pico de escoria. Otro talismán. Panacea temblorosa. Néctar vigorizante. Arándanos rojos. Todo eso desbloqueado. Vuelvo a disfrutar de hermosas vistas y ricos aromas. Y todo gracias a ti. Pero todavía tengo los dedos dormidos por un borracho insensato. Una semilla del mundo me servirá para dar fuerza a mis dedos entumecidos. A Miren tenía una, pero se la dio a su ejecutor. Bueno. Vos a la vista. Un oyente despiadado de nombre Talaran. 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 Árboles. Tras la muerte de mi hermana, habrá huido a su hogar en las tierras emplumadas. La puta madre, ¿dónde mierda es eso? Ya nos hablaron un montón de las tierras emplumadas y no sé dónde es. Encuéntralo y arrebatale la semilla de sus manos muertas. Dame el cebo de Ake para que no caigan en las manos equivocadas. En mi tribu te entregan un cebo cuando alcanzas la mayoría de edad. Es motivo de alegría y orgullo. ¿Entregamos? La sangre de los líderes corría por las venas de Ake y tenía el cerebro de un pez colmillo. Este cebo será para un joven. Alguien fuerte como Ake, pero con más cabeza. Nos dan mil y pico de escoria, quince más de salud y en vestida. Otro talismán. No sé dónde se esconde Fiske. Preguntaré a la gente que liberaste de Ake. Mientras tanto, ¿sabes lo que necesita tu ciudad? Aparatos. Creo que Fiske es al que maté. De hecho. Me parece. Ya me entiendes. Lámparas, ruedas giratorias, ese tipo de cosas. Y yo sé exactamente dónde mirar. Flockir, un trocador, guarda su alijo en una cueva junto a sus surros. Ve a echarle un ojo, ¿eh? Tenemos un viaje actualizado de Borsa o tenemos viaje actualizado de Silaren, que, bueno, tenemos que ir a la zona que descubrimos recientemente. Tenemos viaje actualizado de Amara también, o sea que, a ver, tenemos mucho que hablar con los NPCs. Bien. Dice, he descubierto muchas cosas en la tableta antigua que encontraste. Tenía miedo de que las artes oscuras de Cisna hubieran corrompido a Silaren, pero la tableta cuenta otra cosa. He hablado con Silaren y me ha mostrado cómo se puede tener una sombra sin miedo. Sin fear. No, no he encontrado el corazón humano. Los nudos están demasiado apretados, pero a través de los hilos ennegrecidos de Cisna, sentí los temblores de los sueños de Geffen. La madre dormita en las tierras emplumadas. La puta madre. Dentro de un gran lago. Necesitamos su ayuda. Mierda, ¿y dónde son las tierras emplumadas? A ver. Madre de las profundidades. Encontrar a Geffen en la ciénaga de bronce. Ah, no, 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 está bien. Las tierras emplumadas es la zona nueva que acabamos de encontrar. De hecho, todas las misiones de viajes activos actuales son en esa nueva zona, así que nos vino súper bien haber activado la piedra espiritual. Bataran y yo hablamos sobre la bilis de Korb y decidimos que era demasiado caústica para utilizarla. Pero la cola del sabueso, esa opción promete más. Y ahora me ha hablado Silaren de otra gran bestia en la ciénaga de bronce, en el mismo lugar donde tenemos Kirulo de Amara. El cuerno de Roamar contiene una potente medicina y parece que a este Roamar no le afecta la enfermedad. Ok, otra misión de cacería de borsa que creo que es la última. Sin más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado este nuevo video, este nuevo episodio de la serie de Ajen. Descubrimos una zona nueva realmente con un diseño espectacular, brutal, muy buen diseño de escenario. Difícil, toca pelotas con muchos enemigos. Hemos cumplido las misiones que nos quedaban de Aayla como viaje secundario y la principal de Silaren. Y ahora mismo se nos desbloquearon muchísimas misiones más en la zona nueva y estoy seguro que esa zona también va a ser súper épica de recorrer. Así que los espero en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre les digo, si quieren apoyar el canal, si les gustó el contenido, si les gusta lo que hago, me ayudan muchísimo si se suscriben y si tocan la campanita para estar atentos a cada video que subo. Si no te interesa suscribirte y no tenés ganas, lo que sea, por lo menos valorá el video con like o dislike o dejame un comentario. Decime si estuvo bueno, si te pareció una cagada. Si querés darme un consejo, si probaste el juego, si no lo probaste, si querés que juegue otra cosa cuando termine Ajen. Todo lo que vos quieras me lo podés dejar en los comentarios, yo los leo todos y los contesto todos también. Así que sin más, nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal. Chau.